Música 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 Sárgate a la verga Sárgate a pintar a madre Sárgate a pintar a tu madre A la verga Está rasgando con los gatos Y ese cabrón está parado No sabe que soy yo Gilberta Pues no preguntas Pues no preguntas Estoy comiendo Estoy desayunándome ¿Qué estás desayunando? Mole con arroz blanco Ah, caray Sí ¿Y eso? Lo estoy comiendo Mira Oye, oye Andas, andas Andas muy pierna biche Mira, muy de mañana hice comida Y me levanté y la ve el piso en el medio Y la ve la mesa y todo Ya va a empezar Que se levantó muy de mañana Ya saben Ay, oye Estaron negando con los datos Se separan la gente Pendejo No, no No dice aquí en México Yo le cierro la puerta a la verga Oye ¿Qué? Dicen que en el seguro de México Dicen que hay 800 mil 800 de enfermos De ese rotavirus La ve el piso La ve la mesa del cuarto del medio Dice comida y todo A gusto No, yo estoy al tiro Comiendo mucho Tomo mucha agua Porque ahí recomiendan ¿Sí? Sí Y luego en la noche Me acuesto muy temprano Ahorita ni un alma pasa La gente no sale No, no Es que tiene miedo Tiene miedo la gente ¿No más tú no tienes miedo? No Mira Lo vuelvo a reiterar Lo vuelvo a reiterar Lo vuelvo a reiterar Todas las viejas que se han muerto No son de rotavirus El cabrón ese que pasaba a empacar allí Porque me platicó el carnicero Que doblaba Que doblaba Entraba a las 7 Y salía a las 8 de la noche Y sin comer y sin nada Y allí se llevaba Capiando el pez Y no comía ¿Estaba débil? Sí ¿Lo más fácil va? Pues no, no sé yo Antes no había rotavirus Se chingaba la gente Y no sabía ni de qué Yo me acuerdo Que a una persona Sin mental nombres Le pegaron el sífilis ¿No sabes qué enfermedad es el sífilis? No ¿Cuál es? Baja me extraña Eres muy educado Estudiaste mucho Y yo no estudié A mí nadie me dio clases ¿Qué es? El este mentado sífilis El ese sífilis Les pega la enfermedad a las putas Y ese se echó a las putas Y le pegaron el sífilis Y se le cayó el pelo Y miaba Con el pico de regadera Vieras cómo gastó dinero Para arribiarte ¿Tú lo viste? Yo lo conozco No, no, no Y no mentar no No, por eso Pero tú lo viste Cuando estaba enfermo Yo lo vi Bueno, el caso está Que no crees tú Que el virus No, 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 no No, no No Bueno Lo estoy creyendo Porque lo estoy oyendo Pero Antes Antes ya te digo Al Julán ese Yo lo conozco Como la planta de mi mano Él Era cuando Era cuando Las putas Y yo Cuando venía afuera Me ponía allí en la esquina Era cuando estaba De presidente Sánchez Celis Hola, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿pa' qué sales? ¿Verdad? El chorizado Muy guapa Yo me la encontraba Allá en la vereda Muy guapa La vieja Se metía con puro Licenciado Y arquitectos Y doctores La monche Yo le decía La monche De capirato Qué tiempos Aquellos Jamás vuelven ya A chingar A su madre Ya ves Yo ya tengo 84 años Ya mero te alcanzo Anda después Cuídate Que te vaya bien Báñate Hacéate Esa es la limpieza Que hay Era tan guapa La monche ¿Vieras qué guapa? ¿Eh? Delgada la vieja Era muy guapa Era muy amiga mía ¿Eh? Era muy amiga mía Pues ya Pero no aquí Allá Por allá Se vestía Con unos vestidos Enchorizados Y tenía buen cuerpo La puta ¿Sí? Que se murió Todas las putas Que andaban conmigo Ya se murieron Nomás tú no Nomás yo no ¿Por qué será? ¿Sabes? Aquí estuve No tendrás pacto Con el diablo Dame cuentas No Pues yo estoy comiendo Ahorita estoy Tomo mucha agua Me levanto temprano Me cambio Nomás que ahorita Pues eso lo hace siempre Pues sí Pero Pero es que Es que ahorita No se puede No se puede Y luego No traes el trompudo Ese bocones Del verga No El cabrón Ese semillón ¿Lo extrañas? No Que lo ando Estás extrañando A montados A la verga Sí Se me da que sí Lo extrañas Pues así Esa cosa ¿Y no ha venido Nadie a visitarte Por las noches? No Bueno Que costumbre Tan cochina Y tan baja Tienen ustedes Que Que como Chingan Cuídale el culo Al puto Allá De Sanadona Yo no estoy diciendo Por eso Yo estoy diciendo ¿Por qué lo estás diciendo? Porque te han traído Serenata en la noche Y no te dejan dormir ¿Quién trajo? No me dijiste Tú hace meses Que te habían traído Serenata Que estabas muy enojada Hace mucho Ah Por eso A eso me refiero Yo no me refiero A otras cosas Tú Bueno Qué mal pensada eres Hombre Pues ya te digo La mujer De este Pobrecito Se murió Del corazón Era Era muy buena Gilberto Tienes todos ¿Eh? No Mira Yo no sé Cómo está Esto Dicen Ahí en la tele Que el 90% De las personas Estamos enfermos Y yo digo Que yo creo Que es cierto Porque mira En todas las casas Hay gente vieja No nomás yo Como ahora Que la abuelita Que la abuelita Que parió a tu madre Que la otra Que parió a la otra Y las hermanas De tu madre Las tías Están más viejas Que el conejo De la luna De mosque Así es ¿Para qué nos hacemos De la otra cuadra Si somos esta? Gilberto Tienes tos ¿Eh? ¿Para dónde la conté? Oye Tienes tos No tengo nada Mira Mira Estás tosiendo Dicen en la tele Que la gente vieja Tenemos enfermedades Las crónicas Pues yo Ahí va Poco a poquito Pues sí Pero no haces caso Pero ¿Dónde está? Te estoy diciendo ¿Dónde está? Esa cosa Que dicen Que la gente vieja Hay viejas Que no saben A la puerta De lo vieja Que están ¿Y tú sí? Yo sí ¿Tú sales a la puerta Y sales Después de la puerta Sales muy lejos? No Mientes tú No señor ¿No? Esta es más En el súper No sabes tú La última Allí con ley No No sé Que no va gente vieja A comprar ¿Por qué? Porque no lo dejan entrar ¿Ya fuiste tú? No Es que me han dicho Que la gente Adiós César Adiós Se me dice Que tú ya fuiste Si no te dejaron entrar No Me platicaron No Fuiste Si no te dejaron entrar Fíjate Tú sola Te descubres Mientes tú A mí A mí me dijeron Que te vieron ahí A mí ya Al toño Le dicen Mitotes de mí A la verga ¿Cómo chingan? A la verga Pues no te enoques Se festejaron Porque No Si fui Le dije Anda chinga Toda tu mar A la verga Le dije al pertero Ya ves Que si fuiste No Si fui Miras Que bueno Que no te dejaron entrar Miras Que bueno Que no te dejaron entrar Miras Como Miras Como me dijo Este Que bueno Para que se quiten Lo pendejo Y le metió Una buena maltratada No te pares Aquí Le dije Que bueno Que bueno Que no te dejaron entrar Porque no haces caso Pero Pero no me hace caso Lo corro Lo corro No Pero tú Que bueno Que no te dejaron entrar No 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 Es que Ustedes Ustedes Sabes Que Todas las En mi Totel Y mucha gente Y mucha gente ¿A dónde te mueves? No Pero eso Que bueno Que no te dejaron entrar Ahí Le batí la mano Al puertero Oye Oye Sí Y si te echan Al bote ¿Qué bote me van a echar? Me echan Que me echen Ay no salgo Dijiste ¿Ya ves? Ah Que verga Yo te hago caso Como chingas Tú Ah Tú crees que yo ¿Tú crees que yo Voy a estar Voy a estar Como Como Lo vuelvo a decir Mira Anda ya Donde se apretaron Al bicho Yo fui de entrada Por salida El 27 Lo siento mucho Le dije Al aníbal Entonces me dijo Al aníbal Anda Y devuelves Y así fue Me devolví luego Allí estuve Con él en la tumba Y me devolví Fue cuando me trajo Un tambo de mantequilla El cabos Ocupar Otro taxista Otro taxista Yo conozco No más que ustedes Le han de decir Mira a él Que no me haga casa Y que este Que el otro Y que la chingada Y este Que el otro Y es que Que haga su negocio A mí que le yo No estoy hablando de él Estoy yo hablando No pues no más Me he chingado Lavando la mesa Y haciendo comida Bueno ahí me voy Cuídate mucho Adiós 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 Adiós